El NUEVO PORCEL Yo sé que algunos vinieron con incredulidad y otros vinieron con curiosidad. Pero mi testimonio es muy fácil. Yo nací en el catolicismo, fui niño católico, hice toda la carrera católica, creí hasta que iba a terminar en obispo. El físico me ayudaba, hambre tenía, iba todos los domingos a la iglesia, me dormía como un loco. No entendía nada de lo que se hablaba, hablaba en latín, se pasaban la copa de una mano a otra y no encontraba a Dios por ningún lado. No lo encontraba. Fui creciendo y seguía viviendo lo que sea una vida normal, que es el proyecto de Satanás. Creciendo artísticamente vi cómo caían a mi lado mis compañeros, entre muertos antes de tiempo, entre muertos por accidente. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Mis dos mejores amigos de mi barrio murieron los dos a los 40 años, porque el proyecto de muerte viene disfrazado como un bombón donde el veneno está adentro. Viene disfrazado en forma de mujer, de mujer de la noche, de alcohol, de droga, de acelerador, de ira, de disputa. Así fue creciendo buscando a Dios hasta que me hice espiritista. Entré en un salón, todos se golpeaban la pierna. Digo, ¿qué será esa manga de loco? Unos caían en trance. Y a mí me decían, ¿qué sientes hermano? No siento nada. Era un fracaso como espiritista. Que pregunté por un familiar, el mío, que estaba enfermo, mi hijo. Se muere dentro de un mes, vivió cien años más. Y Dios hizo varios milagros en mi vida. El primero es mi mujer, mi querida Olga. Que estemos casados hace 34 años. Nací casado. Cuando tomé la comunión, pegué la vuelta a la manzana, entré de nuevo y me casé. No recuerdo mi vida de soltero, no sé. Creo que nunca fui soltero. El segundo milagro es mi hija María Sol. Ustedes no saben qué milagro es tener dos mujeres en casa. Fuerza mi suegra. Que antes de morir, se entregó al señor. Pero yo la reprendía igual. La suegra, la suegra hay que arrependerla, por las dudas. Porque una suegra es una suegra. Serán buenas, lo harán por uno. Más diría, es una profesión la de ser suegra. Usted dice, ¿le gusta lo que dice suegra? Sí, pero yo lo hubiera hecho para este lado. Bueno. Fui creciendo y fui buscando a Dios. También se tiraron las cartas un día. Y el proyecto de muerte seguía vigente. ¿Por qué que es el proyecto de muerte? El proyecto de muerte es vivir sin Cristo en el corazón. Sin conocer a Dios. Yo le hablo hoy a los inconversos. Ustedes saben quién es Dios. ¿Saben realmente quién es? ¿Saben realmente qué quieren de nosotros? ¿Qué tiene para nosotros sus hijos? Quiero decirles que para mí el cambio no fue fácil. Cuando más dinero ganaban, era cuando peor me sentía. Hasta que mi esposa, que ya era cristiana, lloró tantos años por mí y entregué mi corazón al Señor. Pero seguí viviendo en desobediencia. Seguí viviendo en desobediencia porque no sabía qué es lo que Dios quería conmigo. Porque no me congregaban. Porque no leía la Biblia. Porque no lo conocía realmente cómo era Él. Y cuando leí por primera vez Proverbios, fue como una ventana que se abrió en mi corazón. donde entró una luz que sanó Jesucristo. Y me costó mucho desligarme de ese Jorge viejo. porque el que está hablando ahora está hablando con conocimiento de causa. Porque pasé las peores pero ahora estoy caminando encendida como Dios lo quiere. quiero agradecerle a los hombres de negocio de Miami a los de Asunción de Paraguay especialmente a mi amigo Roberto ¿dónde está Roberto? al doctor Manoto quiero agradecerle a todos ustedes por haber venido quiero que el señor me dejó ser famoso hasta donde hasta donde Él quiso y después me dijo ahora vas a trabajar para mí a los inconversos que están acá les voy a decir que no duden ni un segundo más en entregar su corazón a Jesús. Gracias.